Mi patria es naturalmente mía, me dio la historia, me dio la vida, con sus cuitas, con sus alegrías, es mi cuna, es mi yata querida. Mi patria es un sagrado legado de los héroes de la independencia, del mártir al sacrificio llevado, del patriota que su vida ha dado. Mi patria no es la presa de villanos, de malvados que pretenden destruirla, no es guarida de infames tiranos, no conscientas que intenten sucumbirla. Mi patria es de los niños paraíso, del anciano que quiere tranquilidad, del indio, del negro, del mestizo, no nos quiten jamás la unidad. Mi patria es del hombre visionario, del obrero que cumple a cabalidad, del correcto y eficaz funcionario, del periodista que defiende la verdad. Mi país no es refugio del perverso, no es reducto del vil terrorismo, el mal nunca estuvo inmerso, desterremos sin miedo al cinismo. Con afán mi país fue construido, en centurias por prominentes hombres, no cedieron jamás por vencidos, hoy motivan tan preclaros nombres. Esta patria es de tantos millones que anhelamos vivir en armonía, expulsando las bajas pasiones que se ensañan con nuestra alegría. Los corruptos, la mafia inclemente no tendrá en mi país asidero, el verdugo falaz e insolente va a encontrar el castigo severo. Ecuador te levantas airoso, como el cóndor, como el gran chimborazo, es la paz un legado precioso, defenderte en un solo abrazo.